Muchas gracias, Katy, por este paso goleador, porque estamos con nuestra enfermera y jefe que nos acompaña en el día de hoy, Judith Aguilera. Vamos a habilitar las líneas telefónicas al 055-225-2537. Cualquier duda con respecto a los primeros auxilios en las heridas, nos puede llamar y le puede consultar a nuestra querida enfermera que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo va el tema de las alianzas? Muy bien, ya empezaron todas las actividades del aniversario, así que ahí estamos con hartas ganas. El 20 y tanto me dijeron que era la fiesta. El 27. El 27, ya el 27. Ve ahí, vamos a ver quiénes ganan. La plateada, tú eres de la plateada. Plateada. De la alianza plateada, así que le mandamos saludos a todos los chiquillos de la Clínica Antofagasta que están viviendo estas actividades. Judith, ¿qué son primero, que todos los primeros auxilios? Vamos a hablar específicamente en las heridas. En las heridas, sí. ¿Qué hago yo si veo a nuestros hijos más que todo que llegan con la herida o nosotros que nos cortamos con el cuchillo clásico? Sí, mira, lo importante, como en las sesiones anteriores que hemos hecho de educación, es identificar cuándo puedo yo manejar una herida o cuándo tengo que ocurrir a un centro asistencial. Ya, entonces tener claro que la piel es un órgano extenso, que siempre lo miramos no con la importancia que tiene. Y tenemos que diferenciar cuando una herida es superficial o es profunda. De acuerdo al tipo de origen que tenga la herida, podemos clasificarla como penetrante, cuando son por cuchillos o cosas punzantes. Heridas abrasivas, cuando son por roce, quemaduras, que también se catalogan por grados. Y las heridas crónicas que nunca son mencionadas, como las úlceras venosas, úlceras arteriales o el pie diabético, que son secundarias a todo lo que es la diabetes en sí como enfermedad crónica. Ahí estamos viendo, parece que, las diferentes facetas que nos nombraba Judith tú. Claro, eso tenemos las clasificaciones de las heridas, que ahí podemos englobar las heridas cortopunzantes, las heridas contusas, que también son por traumatismos. Y las heridas abrasivas y los grados de quemadura, que habitualmente las quemaduras grado 1, que son por lo general quemaduras de la capa superficial de la piel, no requieren mayor atención médica. Pero sí las quemaduras de segundo y tercer grado, sí requieren un manejo avanzado. Ahí estábamos viendo en pantalla, entonces, para que usted también se vaya interiorizando y nos vaya entregando los consejos, ¿cierto?, para estos primeros auxilios. Entonces, en las heridas, heridas crónicas. Heridas crónicas, tenemos las úlceras, como lo mencionaba, que habitualmente los pacientes no saben reconocer cuando es una úlcera y por lo general lo tratan en las casas. Entonces, es importante, cuando una herida no cierra, en dos semanas, ya me tiene que alertar que tengo que consultar una enfermera o personal especializada en el manejo de heridas. Perfecto, en dos semanas, a su tiempo igual. Sí, por lo general, en las extremidades inferiores, las heridas que no cierran tienen un origen que puede ser venoso, arterial o bien secundario a la diabetes. Y, pero, por ejemplo, yéndolo al clásico clásico que uno hace. ¿Uno se corta con un cuchillo o ve que tu hijo se cae en la calle y llega con sangre? Uno lo primero que hace es echarle agua. ¿Eso es bueno o eso es malo? Mira, idealmente deberíamos tener acondicionado en nuestras casas un botiquín con lo básico. Lo básico es tener un suero fisiológico, apósitos limpios, una gasa y una venda. Ya eso es lo mínimo que tenemos para manejar una herida. Ya el hecho de tener povidón, alcohol, eso ya está obsoleto. No debemos aplicar ni alcohol. ¿Te acuerdas cuando nos caíamos y las bodidas peladas y la mamá te echaba oxigenada? Y aparte te limpiaba la herida y se podía, le metía el dedo y le sacaba la tierra. Claro. Era así como, ¡ah! Eso ya no se hace. Antes, mientras más espuma era mejor. Ahora no. Mientras más fisiológico es mejor. Hay que tener cuidado con los, ¿cómo se llama? Disculpa, Judith, que me desvíe el tema, pero me estaba acordando de los torniquetes. Cuando ahí separan la sangre porque a veces no es bueno. Claro, dentro de los diagramas que tenemos, la idea es identificar cuando una herida es superficial, lavarla. ¿Ya? Primero, lo que mencionábamos, tener en el botiquín, un botiquín básico que tengamos apósitos, sueros fisiológicos, vendajes. Y obviamente no tener alcohol, no tener agua oxigenada o muchas veces las mamás le echan maicena a las quemaduras, le echan hipogloss a las quemaduras. Pasta de diente también. Pasta de diente. Eso ya no. Ahora después de la clase vamos a quedar todos claros que estas son las cosas que debemos tener en un botiquín. Después los pasos que tenemos que seguir es lavarnos las manos para atender la herida porque lo que vamos a hacer es evitar la infección o minimizar el riesgo de infección. Entonces nos lavamos las manos. Después, por ejemplo, en este monito que tenemos que la herida estaba en la muñeca, es lavar, ojalá con suero fisiológico. Pero si no tenemos suero fisiológico, lavarlo con un chorro de agua. Perfecto. Ahí estamos viendo en pantalla. ¿No meterla, abrir la herida para que le entre agua? No. La idea es que el mismo flujo del agua, del suero por arrastre, elimine todo lo que son piedrecillas, pedazos de hidro. Otra consulta cuando, por ejemplo, no quiere parar la sangre. No pone la cabeza hacia arriba, que levanta el brazo. ¿Eso es bueno, Judith? Sí, mira. En el otro diagrama que tenemos, en caso de que la herida esté con pérdida de sangre, tenemos que saber identificar cuándo es un flujo arterial, que cuando hay ruptura de una arteria es un flujo constante de sangre roja brillante. Y es como psh, psh. Exacto. Así como la tela del hombre araña del chiquillo. Para que se hagan una idea, digo yo, porque no es algo normal. No es algo normal y ahí mi acción es comprimir el vaso que está sangrando. No hacer torniquetes como antiguamente nos enseñaban que teníamos que estrangular la extremidad y evitar el flujo sanguíneo. La compresión debe ser... ¿Eso puede ser malo, Judith? Puede ser malo. Puede llevar a la necrosis del miembro. Entonces la idea es comprimir, ojalá con un apósito estéril y si no tenemos con lo más limpio que tengamos a la mano, comprimir el sitio de sangramiento. Y después, si coigo la hemorragia, vendarlo y trasladarlo a un centro asistencial. Oye, vamos a ver, Yorquita, de inmediato lo que no debemos hacer. Lo que no debemos. Lo que no debemos hacer. Sí, lo importante, manipular la herida con las manos sucias. Siempre tenemos que lavarnos las manos, ya los que estamos asistiendo al herido. Después de eso, dijimos en caso que esté sangrando, no aplicar torniquetes, sino con presión manual, con lo más limpio que tengamos. Lo segundo, aplicar vendajes limpios, ojalá, o si tenemos una sábana limpia, poder cubrir la herida. Idealmente, si tenemos el botiquín, aplicar vendajes limpios, ¿ya? Hay que tener ahí harto cuidado y harto ojo, sobre todo con lo más pequeño, que uno le llega a dar pena cuando se cae, y más un adulto. Me gustó, y poder reiterar lo del sangre, cuando es un rompimiento arterial, digamos. Compresión. Ya, el flujo es... Sí, identificar. Cuando es arterial, es un flujo constante pulsátil, es decir, es como una bomba. Como una bomba, perfecto. Sangre roja brillante. Si es venoso, sale sangre más oscura, pero no en un flujo tan fuerte. Ya, perfecto, para tenerlo ahí claro. Judith, queremos darte las gracias por habernos acompañado en esta jornada, mandarle a través tuyo un cariñoso saludo a toda la clínica Antofagasta, que está de aniversario. Así que para que le extiendan nuestros cariños y que gane la mejor alianza. Sí, la mejor, la plateada. La plateada. Sí. Oiga, y gracias por los consejos, Judith. Bueno, a ustedes. Acatamos puro conversando con la Judith antes de que nos tocara hablar de estos temas. Nos vamos con un consejo de Cruz Azul, que nos acompañó en el día de hoy. Le agradecemos a Judith Aguilera, enfermera y jefe de clínica Antofagasta, que nos acompañó en este espacio de primeros auxilios.